El Padre Manuel vuelve a Al Fondo y Sitio. Al Fondo y Sitio dejó a todos con la boca abierta con lo sucedido en la boda de Rafaela y Pepe González. Me acuerdo en serio, de este lado. Una vez más, el Padre Manuel fue el encargado de dirigir la boda. Sin embargo, como es de costumbre, algo malo sucedió. Bueno amigos, como verán, aquí estoy nuevamente de grita. El Padre Manuel vuelve a Al Fondo y Sitio. El actor Fernando Vakovic decidió pronunciarse y compartir con sus seguidores el detrás de cámaras de la grabación. Recordemos que las bodas que terminaron mal fueron las de Tito y Liliana, cuando lo dejaron plantado. La boda de Charito y Raúl, cuando Lucho llegó en plena celebración. La boda de Joel y Fernanda, la cual terminó en una presunta infidelidad por parte de Joel. La boda de Teresa y Mariano Pendevis, cuando se fugó con Madame. Todas ellas, la oficializó el Padre Manuel. El matrimonio de Pepe y Rafaela. Supongo que ya saben todo lo que viene, ¿no? Por otro lado, la actriz Bárbara Cayo se pronunció y compartió cómo quedó el set luego de la escena dramática que vivieron. En redes sociales se vienen viralizando las grabaciones en el cementerio Parque del Recuerdo, lo que hace suponer la despedida de Rafaela, aunque otros tienen la esperanza de que sería un sueño o imaginación. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.